Vamos a la cama y te cambio posición, después de eso me hace huevos, latanos, gritos y queso fresco. No me besa, me muerde la boca, la gata. Esta gata me enoja bastante, me gusta su amiga, no tiene amante. Miradas, aquí tengo un chero, te llevo a la casa, estoy sincero. Aquí se divide, nadie tiene, nuestra corazón te enfiero, y esa loca la dejo en la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.